Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Viviendo Tenis. Bueno, hoy tengo una conversación con Gabriel Marcos, una voz extremadamente autorizada y prestigiosa en el mundo del tenis, con la que además quiero hablar hace bastante tiempo. Hoy llega esa nota con mucho cariño para todos ustedes. Gabriel Marcos es una figura muy interesante en su camino, tanto como jugador como entrenador, en las dos áreas. Tuvo un periplo muy interesante, tanto como jugador en el circuito profesional, aunque claro está, lo conocemos el grueso de personas mucho más por lo que destacó como entrenador, como coach del circuito ATP con grandes jugadores que ya los vamos a ver más adelante. Como jugador, entre otras cosas, Marcos ganó 7 títulos Challenger, estuvo un buen tiempo metido entre los 100, ingresó al escalafón de los primeros 50, su ranking más alto fue 36 del mundo y ganó un ATP, el ATP de Niza. Ese torneo de Niza fue muy especial porque en semi vence nada más y nada menos que a Pete Sampras y hasta la fecha Gabriel sigue siendo el único argentino que derrotó a Pete Sampras. Para ponerlo en contexto un poco, en toda esa era, ya estamos en la era en adelante del Big Three, pero en los 90, hasta el retiro de Gabriel del año 99, Sampras era el mejor tenista en la historia del tenis. Entonces es un triunfo que quedó y que lo identifica muy rápidamente con el público. Entonces en Niza tiene la victoria sobre Sampras, después en la final vence a Javier Sánchez Vicario, ya lo vamos a discutir con él. Otras victorias relevantes de él, Iván Lendel, el astro checo en Madrid y Michael Chang en Stad, en el prestigioso torneo de Stad. Como he dicho, su ranking más alto fue de 36 y lamentablemente su carrera como jugador llegó a un final bastante triste porque no pudo recuperarse de una lesión de la rodilla que lo venía persiguiendo y que con un incidente en Roland Garros se acentúa y después comenzó una seguida de operaciones, vaivenes, de regreso me vuelvo a operar. Lo cierto es que no salió más de esa pesadilla y no pudo nunca, quién sabe, llegar a lo que él había soñado, no vamos a hablar de él. Para generarles un contexto quiero compartir con ustedes una declaración que hizo Gabriel Marcos en una entrevista en la cual dijo, ganarle a Sampras fue importante, pero en ese momento no le di tanta importancia porque era un contemporáneo. Bueno, ganarle a Lendel para mí fue mucho más, era la máquina perfecta del tenis, por eso tanto dolor en el corte que tuve que hacer en el tenis. Nunca tuve respuestas para las preguntas que me hacía. Quiero preguntarle, fíjense ustedes, es raro ver que un tenista se retire así, y es muy fuerte, es muy fuerte porque tenía el nivel, lo había demostrado ya, y por situaciones que escapaban de su control y de su responsabilidad, por último, no pudo saber qué hubiera pasado con su potencial. Un final bastante, bastante triste el de Marcos. Y para hablar un poco de su faceta como entrenador, en la cual pretendo centrarme en la entrevista, estos son algunos de los jugadores con los que ha trabajado Gabriel Marcos. David Nalbandian, Nicolás Masú, Juan Ignacio Chela, José Acasuso, Guillermo Coria, Marat Zafín, Franco Esquilari y Fernando Verdasco. Con todos ellos cosechando grandes resultados, grandes resultados, y ganándose el respeto de absolutamente todo el circuito. Por cuanto, para mí, Gabriel Marcos, yo lo pondría, sin lugar a dudas, dentro de los 10 entrenadores más importantes que ha dado Latinoamérica al mundo. A ratos, porque no sé si está en actividad actualmente, David, ya le vamos a preguntar, a ratos lo hubiera puesto dentro de los 10 entrenadores del mundo. No sé si esté activo, eso lo vamos a hablar con él. Entonces, esa es la relevanza que tiene. Vamos a ir a una breve pausa comercial antes de enlazar con él. Volvemos con Gabriel Marcos y con la nota que tengo preparada para ustedes. Volvemos. Bienvenidos de vuelta. Según anticipado, estoy conectado ya con Gabriel Marcos, a quien le doy la bienvenida a Viviendo Tenis. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido al programa. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Encantado. Gracias por acompañarme. ¿Cómo va todo por acá? ¿Estás bien? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la salud? Sí, por acá todo bien. O sea, la salud, todos en la familia, por suerte, sin ningún problema. La vida adaptándose, como en todos lados. Acá estuvo bastante complicado el tema del virus, pero, bueno, la vida de a poco se está abriendo acá, ¿no? Ya está prácticamente normal. Por más que hay mucha cantidad de contagios, después de tantos meses se están abriendo un poco las actividades. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como te comenté, quería hablar un poco, tocar brevemente tu etapa como jugador. Después quiero centrarme bastante en tu etapa como entrenador y después al final, después de una pausa comercial, me encantaría tu opinión respecto a algunos temas más de actualidad del tenis. Quiero comenzar hablando, quiero comenzar el análisis de tu etapa como jugador en el 87, cuando haces cuartos de Roland Garros Juniors y en 1988 inicias la etapa pro, ¿no? Sí. ¿Fue en el 88 o en el 89 que te haces profesional? No me acuerdo exacto. El mismo año que juego Roland Garros Juniors, ese mismo año jugué uno o dos satélites, lo que se llamaba antes, lo que hoy serían los Futures. O sea que ya a fines de ese año yo ya tenía algún punto de ATP. O sea que se podría considerar que comencé a jugar profesionales en mi último año de Juniors, quizás. Claro. ¿Eras de los que siempre supiste que querías ser profesional? ¿O fuiste en el tiempo? Sí. Porque yo me acuerdo cuando entrevisté a Totó, a Franco Schilari, que él se fue dando para él, él no estaba tan claro. No, ¿sabés que el otro día me preguntaron lo mismo? Y contesté que nunca tuve dudas. Sinceramente, todo se fue dando de manera natural. Yo empecé a jugar al tenis muy, muy, muy joven. O sea, a los cuatro o cinco años ya empecé a jugar al tenis. Pero siempre, siempre soñé con ser jugador profesional de tenis. Vos sabés que mi padre me contaba que yo daba vueltas por la casa. Viste que en aquella época no existían los bolsos donde uno metía todas las raquetas adentro. Uno llevaba todas las raquetas sueltas en el brazo. Y en ese momento nuestra imagen aquí era Guillermo Vilas. Y Guillermo Vilas entraba al estadio a jugar Copa Davis con diez raquetas sueltas bajo el brazo. Y mi padre me contaba que yo jugaba en mi casa a ser jugador profesional de tenis. Y agarraba todas las raquetas que había en mi casa, la de mi hermana, la de mi madre, la de mi papá, y me hacía el jugador de tenis. Y agarraba el teléfono y hacía como que llamaba a mi casa desde el exterior y contaba que estaba jugando torneos profesionales. Y yo tenía siete, ocho años. O sea que desde muy chico yo ya soñaba con ser jugador profesional de tenis. Todo se fue dando muy naturalmente. Nunca pasé por esa etapa difícil que pasan muchos chicos que llegan a los 16, 17 años, 18, y no saben qué hacer. No están muy seguros si seguir por el lado del tenis o si dedicarse a estudiar o tener las dudas de qué pasa si no me va bien. Yo por suerte nunca tuve esa situación tan complicada que tienen los chicos hoy en día. Se fue dando naturalmente y siempre con muchísimo gusto. O sea, a mí me gustaba cada paso que yo daba. A mí me gustaba cuando jugué juniors, cuando después de juniors, con el equipo que yo fui a Europa a jugar Roland Garros, todos decidieron volverse a Argentina. Y yo llamé a mi padre y le digo, mirá, papá, yo tengo ganas de quedarme en Europa porque llevo dos meses y siento que todavía no fue mucho tiempo. Como que tengo ganas de probar un poco más. Y me quedé cuatro meses más solo, algo que hoy es impensado. Hoy ningún chico se va por tanto tiempo afuera. Y me quedé cuatro meses solo jugando torneos por dinero, jugando algún satélite. Y la realidad es que lo disfrutaba muchísimo. Me encantaba y me di cuenta, me daba cuenta que esa era la vida que yo quería. Me daba cuenta que esa era mi vida. Y sin embargo, recién empezaba mi carrera. O sea, que no podría haber tenido muchas dudas sobre el futuro. Pero nunca dudé. Sentí que era paso a paso que es lo que tenía que hacer. Y le di para adelante. No dudé en ningún momento. Siempre me gustó. Esos torneos de la Federación Francesa que te daban la carta verde esa enorme que tenías que registrarte ahí debajo de Roland Garros. Sí, exacto, exacto. Entonces, digamos que el 88, 89 y 90, fundamentalmente jugaste satélites y luego challengers. Sí, yo jugué dos satélites en mi vida, nada más. Jugué muy poco, dos o tres. Y después enseguida salteé a los challengers. Claro. Yo por suerte tenía un... Mentalmente tenía las cosas bastante claras. Viste que hay muchos chicos que prefieren quedarse en los satélites o hoy en día a lo que son los futures porque se sienten más seguros, porque sacan sus puntitos y prefieren jugar el cuadro principal de un future en vez de ir a jugar las qualis de los grandes torneos. Yo, la verdad que yo sentía que tenía que jugar los mejores torneos para progresar, por más que no obtenga muchas victorias y por más que sea un riesgo importante. Yo quería ir a los torneos donde había buen nivel. Entonces, yo jugué dos satélites en mi vida, no más saqué unos poquitos puntitos y de ahí me fui a jugar las qualis de los challengers y apenas pude también qualis de ATP. Y así empezaba a mezclarme con los buenos jugadores, a tener entrenamientos con los buenos jugadores, les entraba en calor a todos los buenos antes de los partidos. Y así de a poco uno va levantando más nivel, por más que corra un cierto riesgo de no ganar muchos partidos. Así que, por suerte, no me quedé mucho tiempo en esa primera etapa de satélites. Enseguida quise saltar el próximo nivel. Claro, en el 91 ya hay un cambio claro en tu carrera, ¿no? Pero ¿cuándo fue que ingresaste por primera vez al top 100? ¿Cuándo rompiste esa barrera? Perdón, no te escuché. ¿Al top qué? Al top 100. ¿Cuándo te metiste dentro de los 100? Yo creo, no estoy seguro, mi memoria es muy mala, pero o fines del 90 o 91 creo que entré en el top 100. Yo en el 91 jugué mi primer US Open en el cuadro principal, quiere decir que yo ahí ya estaba, estaba entre los 100. O sea que calculo que en el 91, a mis 21 años, yo entré al top 100 por primera vez. O sea que tu primer, digamos, tu primer US Open fue tu mejor resultado de Grand Slam también. O sea, a lo que voy con cambio claro es que en el 91 ya tenemos tercera ronda de Roland Garros y la cuarta ronda del US Open. Sí, y aparte hay una anécdota muy interesante porque antes de ese US Open yo estaba jugando interclubes de primera división en Alemania. Era la manera que teníamos de solventarnos, ¿no? De tener una entrada económica más o menos buena. Pero tú tienes un vínculo con Alemania, ¿no? ¿Tu padre es alemán? No, 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 no. Mis abuelos eran alemanes. Yo tengo pasaporte alemán, lo que me permitió jugar en Alemania como jugador alemán y estuve varios años ahí. Y vos sabés que yo jugué el interclub en Alemania el día viernes y el lunes, dos días después, tres días después empezaba el US Open. Y yo jugué el interclub sobre polvo ladrillo y tuve que pedir un permiso especial al dueño de mi equipo para que me deje ir a jugar los interclubes además. Perdón, el US Open a Nueva York. Porque estábamos en las rondas finales de los interclubes y para ellos el interclub es algo muy importante. Especialmente en la primera categoría, en la Bundesliga. Entonces el dueño del club me dijo, bueno, Gaby, te dejo ir, jugás el primer partido y vemos cómo salís y después vemos si te tenés que volver a Alemania o si podés continuar en el US Open. Bueno, o sea que yo llegué un día antes de que empiece el cuadro principal en el US Open y fui ganando. Bueno, gané el primer partido, llamo a Alemania, aviso que gané si me permitían jugar otro partido. Me autorizaron y así fue el día a día. Así fue la primera semana del US Open. Y yo iba ganando, iba ganando en cemento sin haber entrenado nada en cemento pero era una superficie que me gustaba, me gustaba mucho. Claro, o sea que se fue dando todo muy bien y llegamos al 92 en donde tenemos el título, tu único título ATP en Niza, que te caracteriza la victoria con Sampras ahí en semi. Es una victoria que te identifica con la gente muy rápidamente, que quedó impregnado mucho. Esa victoria, como contaba antes de enlazar contigo, porque sobre todo hasta antes del Big 3, Sampras era el mejor jugador de la historia. Pero ese triunfo para ti no fue tanto como para otra gente, en el momento al menos. Sí, a ver, te cuento. Cuando me toca jugar contra Sampras, creo que Sampras ya estaba número 2 del mundo y termina ese año número 1, me parece. Era un partido lógicamente muy difícil, muy difícil, pero yo tenía un entrenador en ese momento, que era el entrenador que tenía Boris Becker, que tuvo Boris Becker muchos años, el rumano Gunter Bosch, que conocía muy bien a los grandes jugadores. Y él me mentalizó muy bien y lógicamente yo tenía una chance de ganar al enfrentarlo en polvo de ladrillo. Entonces, él me mentalizó bien, me dijo muy claramente lo que tenía que hacer en el partido y yo entré muy convencido de que si hacía las cosas bien, podía ganarle. Pero Sampras no dejaba de ser un jugador de mi misma edad. Por lo tanto, hay veces que uno no respeta tanto a alguien que tiene la misma edad de uno. Porque lógicamente le gano, fue un gran triunfo, un 7-6 en el tercero. Al día siguiente tenía la final contra Sánchez Vicario, un especialista en polvo de ladrillo. Y le gano la final de manera contundente, un 6-4, 6-4. Y la verdad que fue un gran torneo. Y hubo mucha prensa alrededor del triunfo contra Sampras. Y hablemos que la prensa de aquella época era mucho menor de lo que es hoy en día, ¿no? Está claro. Pero se le dio mucha importancia ese triunfo. Pero dos semanas después, en Madrid, me toca enfrentar a Iván Lenden. Iván Lenden en esa época, no me acuerdo si estaba 5, 6, 7 del mundo. Pero era el jugador que yo siempre admiré y un jugador que fue 5 años número 1 del mundo. Y comparándolo con Sampras, yo respetaba mucho más a Iván Lenden que a Pete Sampras. Porque era mucho más grande que yo. Porque lo vi muchos años ser número 1 del mundo. Entonces, para mí, ese triunfo tuvo más valor. Claro. Pero lógico. Sampras pasó a ser uno de los más grandes de la historia después. Y bueno, eso pegó mucho mediáticamente. Pero en el momento yo no lo sentí como algo tan, pero tan importante. Claro, claro. Eso sucede cuando hay esa cercanía contemporánea, ¿no? También ese año tenemos la victoria en Stad contra Michael Chang. Una victoria sumamente especial. Pero un verano muy provechoso, ¿no? Porque en julio llega tu ranking 36, que fue el mejor ranking de tu carrera. En julio del 92. Sí. Sí. Ese año, ese verano, fue muy importante para mí. Porque no solo por acercarme a los mejores 30 del mundo, sino algo que no es tan sencillo. En un periodo corto de un par de meses, ganarle a tres jugadores que estaban entre los mejores cinco del mundo, como Lendl Chang y Sampras. Y a fin de año, también ganarle a Thomas Muster. Eso es lo que te da la gran confianza dentro del tenis. Cuando uno le gana a los buenos jugadores, uno empieza a ser más respetado por el resto de los jugadores también. Entonces ya te ven como un jugador peligroso. Entonces para mí, haberle ganado a esos jugadores fue un empuje, un empuje de motivación y un empuje de confianza muy importante. Después de ganarle a ellos, yo sentía que podía ganarle a cualquiera. Ya no respetaba a ninguno y entraba a la cancha pensando que podía ganar. Y eso es muy importante. Te quiero preguntar, en el 93 llega el incidente que inevitablemente marcaría tu rumbo como jugador luego. Después de la pausa, tengo que hacer una pausa, pero después de la pausa quiero regresar un momento al Roland Garros de ese año. Por más de que sé que es un recuerdo difícil y comprendo si no quieres hablar de eso. No, no hay problema. Tengo que hacer una pausa comercial, te pido Gaby un segundo y volvemos con eso para que me la respondas después de la franja comercial. Pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy conversando con Gabriel Marcos, a quien le había hecho una pregunta que sé que es un poco difícil de recordar, pero no quería dejar de hacérsela porque me interesaba muchísimo. Y Gaby, te comentaba que quería regresar brevemente a ese Roland Garros de 1993 porque fue una instancia que marcó el rumbo de tu carrera como jugador. En primera vuelta le ganas a Magnus Gustafsson. ¿Qué pasó en el camarín después del partido? Sí, como decís vos, es un momento muy duro, muy duro mi carrera. Yo estaba muy preparado, muy preparado para ese torneo y vos sabés que termino el partido. Como decís vos, le gané a Magnus Gustafsson, un jugador que, si no me equivoco, también estaba top ten o estaba por ahí cerca. Era un partido bien difícil y cuando regreso al vestuario para hacer todo el tratamiento post partido, la recuperación, tuve un accidente en el vestuario. Tuve un accidente cuando el kinesiólogo me estaba atendiendo. Él se sube a la camilla que yo estaba acostado para trabajar mi espalda y lamentablemente esa camilla se rompe, se parte. La camilla tenía unas patas de metal y no sé qué habrá pasado, si estaba vieja o estaba fisurada. Se parte una pata, nos caemos al piso y en ese instante esa pata de metal de la camilla pega un movimiento muy veloz, un latigazo, golpea mi pierna, mi pie y me corta dos dedos del pie. O sea, un accidente muy grande, muy grande. O sea, no perdí los dos dedos de casualidad. O sea, el caos que hubo en ese vestuario de Roland Garros fue muy importante. Muchísima sangre, los dos dedos totalmente destruidos. Médicos, cirujanos, tratando de coserme. No podían coserme de lo roto que tenían esos dos dedos. Y bueno, como para resumírtelo, me atan los dedos con una cinta de cirugía para poder cerrarme un poco la piel y todo lo que estaba roto. Pero tuvieron que hacerme un vendaje muy grande. Yo no podía caminar, estaba en muebletas. El dolor era tan grande, tan grande. Yo me quería morir porque estaba muy preparado para ese torneo. Había invitado a toda mi familia que venga de Argentina a verme. Tenía mi entrenador, tenía todo armadito, muy lindo. Y yo con ese accidente en el vestuario que no quería contarle a nadie. No sabía cómo volver al hotel para contarle a mi entrenador y a la familia lo que me había pasado. Y bueno, en resumen, al día siguiente yo tenía día libre. Lógicamente no jugué, no hice nada. Solamente estuve todo el día en el vestuario que me hacían curaciones, que trataban de coserme. Bueno, tratando de sacar adelante el problema. Y al día siguiente yo tenía que jugar. Y sinceramente te digo, no estaba en condiciones de jugar si no podía ni caminar. Entonces yo no lo podía aceptar lo que me estaba pasando. Yo era muy fuerte mentalmente. Había tenido muchos problemas de salud cuando yo era muy chico. Y tuve que entrenarme mentalmente para superar todos esos problemas de salud. Yo hice muchos cursos de entrenamiento, de control mental para superar el dolor, para poder superar ciertas adversidades. O sea que yo tenía ciertas capacidades como para aguantar el dolor. Y yo dije que ese partido lo tenía que jugar sí o sí. Yo quería jugar, no quería defraudar a mi familia, a mis amigos. No podía creer lo que me había pasado. Me acuerdo que yo jugaba con una marca de ropa italiana que tenía el taller ahí cerca de Roland Garros. Y me hizo una zapatilla especial más grande en la punta para que entre el pie con el vendaje que yo tenía. Que era un vendaje enorme. No me entraba en una zapatilla normal. Y bueno, hice todo lo posible para entrar a la cancha. Y me mentalicé antes de entrar a la cancha para no sentir dolor. Pude hacerlo. Jugué un partido casi de cuatro horas. No me acuerdo si gané en cinco sets o en cuatro sets. En cuatro. Y lo aguanté. Sinceramente lo aguanté. Lo gané el partido. Pero cuando termino el partido, caigo al piso del dolor. Cuando uno relaja la concentración, aparecen todos los dolores. Y fue terrible. O sea, no podía caminar. Me llevaron en camilla. Me llevaron al hospital. Me hicieron los estudios. Y ahí me había roto la rótula, el fémur, el cartílago. Ahí destruí mi rodilla. Y ese fue el principio del final de mi carrera. O sea, que ese año Roland Garros fue muy duro para mí. Sinceramente. Hay dos cosas que yo no entiendo. Quisiera que me las expliques. Si el corte fue tan profundo y tú no entiendo cómo físicamente podías jugar, para empezar. Y después, ¿el pie donde te ocurrió eso fue en la pierna opuesta a la rodilla que ya venía con problemas? O en la misma pierna. Te cuento las dos cosas. Nadie entendió cómo yo pude jugar y aguantar el dolor. Nadie. Lo que pasa es que yo pude abstraerme del dolor. Ese corte fue en la pierna opuesta. Yo no tenía ningún problema en la rodilla hasta ese momento. Pero se ve que esas cuatro horas de partido que jugué, las jugué haciendo todo el esfuerzo con la otra pierna, con la pierna sana. Porque el pie lastimado no podía pisar. Entonces, hice muchas horas de muchísimo esfuerzo cargando el peso de mi cuerpo sobre la pierna sana. Y se ve que todo ese esfuerzo rompí toda la rodilla. Mi rodilla estaba bien. Yo no tenía ningún problema antes de ese Roland Garros. Ah, o sea, no había nada previo antes de ese Roland Garros. No había algo que arrastrabas en la rodilla. No, no. Había tenido una operación de rodilla seis años antes, cuando era chiquito. Ya me había olvidado de ese tema. O sea, que yo venía compitiéndolo más bien. No tenía ningún problema. Pero el esfuerzo que hice fue tan grande que la rodilla no aguantó. No aguantó las cuatro horas de jugar en una pierna y se rompió todo. Y a partir de ahí, bueno, una pesadilla que duró cinco o seis años. Es lo siguiente que te iba a decir. No comienza la pesadilla que ya dura hasta el 99. Pero, o sea, para cerrar el círculo de la idea nada más. Entonces, al no poder apoyar, cargaste todo el partido. Fueron cuatro sets. El siguiente partido fue cuatro sets. Y destruiste por la carga que le metiste la rodilla. Por ese esfuerzo infrahumano a la que la sometiste. Exacto. Exacto. Ok. Y a partir de ahí, a partir de ahí, yo sigo jugando. Jugaba un partido, no aguantaba más de dolor. Abandonaba, jugaba un partido, abandonaba. Tenía problemas. Algún torneo lo podía jugar más o menos bien. Otro torneo ya no podía más. Y bueno, así comenzó el problema. O sea, yo seguí aguantando, intenté jugar, jugué bastante tiempo más, pero nunca en buenas condiciones. No quería operarme. O sea, la indicación era operarme. Y yo tenía mucho miedo y no quise operarme y seguí jugando. Y bueno, hasta el día que ya no aguantaba más de dolor y ya no quedaba otra opción que hacer la primer cirugía. Pero bueno, traté de aguantar lo máximo posible porque sabía que esa cirugía era bastante riesgosa, sin grandes garantías de quedar bien. Finalmente, te terminaría sometiendo a seis cirugías, ¿no? Ocho cirugías. Ocho en total. Increíble. Ocho en total. Sí, literalmente una pesadilla. Tú sabes que mientras preparaba la nota, Gaby, encontré una entrevista tuya, una declaración que me llamó mucho la atención por la dimensión, ¿no? Bueno, dijiste en una nota, por eso tanto dolor en el corte que tuve que hacer en el tenis. Nunca tuve respuestas para las preguntas que me hacía. Me imagino que estás hablando de esas preguntas son hasta dónde podías haber explotado tu potencial como jugador. Yo, es difícil decirlo y es feo decirlo, pero interiormente hoy te digo que yo me veía top ten. O sea, yo, viste cuando uno está muy preparado, cuando uno hizo todo lo que tenía que hacer, cuando veía que ya podía ganarle a grandes jugadores, cuando empezaba a ser respetado, cuando uno se siente bien, cuando se siente realmente a gusto y todo iba bien, todo iba en buen camino, todo iba avanzando como estaba programado. Lógicamente nadie sabe si iba a ser top ten, top quince, top veinte, pero es la sensación que uno tenía dentro. Yo me sentía muy capaz para lograr los sueños que tenía en el tenis. Y la realidad es que cuando pasó todo esto y salgo de esa primer cirugía y el doctor me dice, me espera con las muletas y me dice, durante cinco meses no vas a poder pisar, yo sabía que se venía una historia complicada. Claro, era muy... Así que, bueno, es lo que tocó, es lo que tocó, no lo que uno esperaba. Eso te muestra a veces en la vida que en la vida no siempre las cosas resultan como uno quiere. Generalmente no resultan como uno quiere, salvo algunos pocos. Y bueno, después hay que jugar el juego de la vida con lo que uno tiene, con lo que le tocó. Así que, bueno, me tocó un juego difícil, la verdad. Esa es la verdad. Bueno, y después, como hemos dicho, ya terminas retirándote en el año 99 y después inicias tu etapa como entrenador. Has trabajado, esta etapa, para efectos de la nota, yo la he denominado la revancha. Etapa como entrenador, la revancha. Has trabajado, entre otros, con Nalbandián, Masu, Chela, Acasuso, Coria, Marat Safin, Esquilari y Verdasco. Muy rápidamente iniciaste como entrenador. Paras en el 99 y prácticamente al año siguiente ya estabas entrenando gente, ¿no? Sí, yo paro de jugar al tenis en el 94, te aclaro un poquito. En el 94 ya no juego más. A partir de ahí se sucedieron todas las cirugías, todas las operaciones. Y yo estuve cinco años intentando volver desde el 94 hasta el 99. Librando una batalla animal, te diría, pocas veces visto. O sea, no conozco ningún deportista que haya intentado durante cinco años, operación tras operación, volver. No pude volver. En ningún momento se me iba el dolor. Y yo en todos esos años me fui preparando para lo que podía venir en un futuro. O sea, yo sabía que si esto no lo lograba, yo quería ser entrenador, por la misma palabra que dijiste tú al principio. O sea, como revancha. ¿Sí? Yo quería... Quería traspasar toda esa experiencia y toda esa voluntad y ese corazón que yo tenía, se lo quería traspasar a un jugador. Entonces, para mí, cuando ya veía la posibilidad de ser entrenador, yo dije, quiero ser el mejor entrenador que yo pueda ser. Entonces me preparé en muchas cosas. No solo en la parte tenística, estudié muchas cosas, cosas relacionadas a la kinesiología, a los masajes, a la medicina china. Yo quería tener muchas herramientas para poder ayudar al jugador que tenga entre mis manos. O sea, que cuando yo en el 99 anuncio que definitivamente me retiro, porque yo ya en la rodilla no le veía ninguna posibilidad de poder volver a jugar al tenis. El dolor era muy grande, nunca se iba el dolor. Los médicos me decían que no iba a poder jugar. Mentalmente estaba preparado para poder entrenar a alguien. Y bueno, cuando yo anuncio que me retiro en el 99, creo que en el 2000 o fines del 99, me llama un jugador y a partir de ahí se empiezan a suceder varios más. Cuando comienzo a trabajar como entrenador, tenía yo mucho fuego interno, muchas ganas de hacer un campeón. Sentía que tenía mucho para dar y la realidad es que, bueno, tengo que ser agradecido a esa nueva oportunidad que tuve en la vida. Entrené a muchos jugadores, me fue muy bien y gracias a que me iba bien me llamaban otros y no paré de trabajar. O sea, la realidad es que desde el 2000, durante 13, 14 años, no paré de trabajar. Trabajaba con 3, 4 jugadores a la vez. Entre ellos trabajé con un, no contemporáneo, con un jugador de tu país, con Lucho Orna. Sí, claro, con Luchito. Y la verdad que muy bien, o sea, que te puedo decir, muy contento, tuve muchos triunfos, trabajé con jugadores de muchas nacionalidades distintas y de muchas personalidades distintas y culturas distintas que me formó y me preparó muy bien como entrenador. Así como los nombres que vos dijiste, también entrené a rusos, trabajé con Richard Gasquet, el francés, con chinos. O sea, tuve la oportunidad de tener experiencias con distintas culturas y eso me preparó para poder entrenar a cualquier jugador que se me presente y con cualquier dificultad sentía que yo podía ayudar. Así que muy agradecido a mi etapa como entrenador también. Lo que no pude hacer con el tenis, pude hacerlo como entrenador. Así que bueno, la vida me dio otra chance. Esa es la revancha famosa. ¿Quién fue, o sea, en el 99 paras de jugar, lo de la Federación de Kazajstán vino, fue lo primero que vino o vino un jugador? ¿A quién entrenaste primero? No, no, lo de Kazajistán fue hace poco. Fue hace poco. Lo de Kazajistán fue, no me acuerdo, 2010, 2011. El primer jugador que yo tuve, el primer jugador que me pide para trabajar en el año 99, fines del 99, es un argentino que se llama Gastón Etlis. Claro. Él fue mi primer jugador y unos meses después ya se suma en Albandián, se suma Lucho Horna, se suma otro chico argentino, un doblista, Sebastián Prieto. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí no paré y aparte impulsé un estilo de trabajo que muy pocos entrenadores lo han hecho, que es de trabajar con varios jugadores a la vez. Y la realidad es que a mí me gustaba mucho, no solo por el lado económico, sino por el lado de tener un equipo. Esa imagen de equipo da fortaleza cuando uno entra a un torneo. El hecho de trabajar con varios jugadores hace que se produzca menos ese desgaste que hay a veces entre un jugador y un entrenador por estar solos tanto tiempo juntos. Entonces, al yo tener un equipo, la relación era mucho más amigable entre todos, era bueno. Los jugadores se automotivaban porque querían superar a su compañero. Así que yo creo que en muchos, muchos casos logré que los jugadores o los ayudé a que tengan su mejor ranking en su historia trabajando en grupo, trabajando en equipo. Y la verdad que me gustaba mucho a mí, mucho. Sí, ya voy a llegar a una pregunta que habla bastante de eso, quiero que me cuentes de tu sistema. Pero quiero hablar brevemente de la figura de Nalbandian, un jugador que me es muy familiar a mí porque somos de la misma edad y yo hacía las giras cosat de chico con él. Y después seguí muy atentamente su carrera, ¿no? Entonces, hablando de la figura de Nalbandian, tú eres un, digamos, un entrenador de un cierto orden táctico, ¿no? He visto muchos drills que haces tú en las que sectorizas la cancha, te gusta utilizar distintas zonas de la cancha, drills que se centran mucho en eso. ¿Cómo es trabajar desde tu óptica con un genio? Cuéntame esa experiencia. Bueno, también hay que entender que el genio en una época no era genio. Hay mucho, mucho trabajo detrás. Cuando a mí me piden de trabajar con Nalbandian, él era muy joven, él estaba saliendo de juniors. No tenía resultados en profesionales, no lograba ganar, no lograba hacer todo lo que se esperaba de él, no siendo un junior tan bueno. Entonces me piden si puedo trabajar con él y cuando comienzo a trabajar con él, lógicamente me doy cuenta que recibo un chico que mentalmente estaba muy acostumbrado a la actitud junior, que no es la misma que la actitud que se requiere para ser un profesional. Había muchos hábitos que quizás servían para ganar en juniors, pero en profesionales había que cambiarlos. la consistencia física, la consistencia de su juego. Hubo que trabajar muchísimo porque lo que te alcanza para ganar en juniors no te alcanza para ganar dos partidos en profesionales después. Hay muchas historias de jugadores juniors que han sido número uno, dos, tres mundialmente en el ranking mundial juniors y después en profesionales no pudieron ganar, no pudieron tener una carrera buena. Entonces, para mí hay una gran, gran diferencia entre el tenis juvenil y el tenis de adultos. O sea que hubo que trabajar mucho. En Albandian tenía cosas muy buenas, entre ellas era un jugador que se tenía mucha fe. Entonces, él entraba a la cancha y él no respetaba a nadie. Él se tenía fe y eso es muy bueno, eso es algo difícil de encontrar en muchos jugadores. Claro. Pero hubo que ordenar mucho tácticamente, hubo que mejorar la derecha, el saque. Tenía cosas muy buenas, tenía una gran devolución, tenía una gran devolución de saque. Un muy buen revés, pero hubo que trabajar en los cambios de ritmo, en el orden táctico. Hubo que hacer mucho trabajo, muchas horas por día. No es fácil cambiar la mentalidad de un chico para pasar del nivel junior al nivel profesional. Así que hubo mucho trabajo. Pero lógicamente fue un gran jugador, gran jugador. Era un jugador que tenía muchas habilidades, un jugador que podía respetar distintas tácticas. Si había que decirle, mira, contra este jugador cambia los ritmos, jugaba más para arriba o jugaba más para abajo o utilizando los cortos. Él tenía la habilidad de poder hacer todas esas cosas. Así que era bueno, realmente era muy bueno. Muy bueno, sí. En general, ¿cuál es tu sistema de trabajo? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo describes tu filosofía? Para empezar, como dijiste anteriormente, viajabas con varios a la vez. Ahora es muy raro ver eso, ¿no? No sé si el celo del tenista lo impide o qué, pero es raro hoy en día, ¿no? Ver un jugador top compartir su entrenador, ¿no? Sí, sí. Mirá, en un comienzo es bueno porque al jugador le sale más económico, porque reparte los gastos del entrenador. Entonces, en los comienzos de la carrera es muy bueno. Pero después se fue dando cuenta, los jugadores se fueron dando cuenta que a medida que iban avanzando, el sistema le servía y seguían mejorando y seguían avanzando y la pasaban bien. Así que yo mantuve ese sistema todo lo que pude. Lógicamente hay momentos que hubo, que puede haber celos entre jugadores, ¿sí? Pero la realidad es que yo manejé los grupos muy bien. Prácticamente no tuve problemas entre jugadores. Todos se llevaban muy bien. Cuando necesitaban ayudarse entre ellos, porque yo estaba ocupado en otra cancha, se ayudaban. Había un compañerismo muy interesante y terminaron llevándose muy bien y siendo muy amigos. Y eso es bueno. Eso es bueno. La verdad que a mí... Digamos, en cuanto a metodología de entrenamiento, eras, por ejemplo, un coach que te gustaba estar mucho en cancha con tu jugador, ¿no? Cuéntame un poco más de eso, de tu filosofía técnica en sí, de entrenamiento. Mira, como a mí me gustaba mucho estar en cancha y mi nivel, lógicamente, me lo permitía, con todos los jugadores, un turno al día lo tenían que hacer conmigo en cancha y otro turno, lógicamente, con otros jugadores. O sea que yo, teniendo tres, cuatro jugadores, a veces me pasaba ocho horas al día en la cancha. Jugaba cuatro o cinco horas yo personalmente con ellos, más después los entrenamientos que tenían cada uno con otros jugadores. Yo era el de la idea que los cambios, los cambios importantes o las mejorías que había que hacer en el tenis de cada uno lo tenían que hacer conmigo. Lo lograban conmigo porque yo tenía la capacidad de poder repetirle un mismo tiro 100, 200 veces sin ningún problema. Entonces, yo sentía que el jugador iba a mejorar trabajando conmigo en la cancha. Lógicamente, eso me obligaba a estar muchísimas horas en cancha. Eso iba paralelo a que a mí me gustaba mucho trabajar. Yo era de la idea que si me iba de mi casa, si dejaba mi familia, si me iba de mi país por un montón de tiempo, era para estar trabajando todo el día, no para trabajar dos horas y después estar mirando el techo de la habitación. Como otros entrenadores, de manera muy respectable, prefieren. Hay mucha gente que prefiere hacer la cosa un poco más tranquila. A mí me gustaba estar todo el día dentro de la cancha, me llenaba de satisfacción. Llegaba la noche cansado y sentía que había trabajado. Y ese era mi objetivo. Qué bueno. Y después, dentro de la cancha, yo era un entrenador muy exigente. Sinceramente, yo sentía que la única manera de lograr cosas importantes era exigirse al máximo. En un deporte tan difícil como el tenis, si la exigencia no era al máximo, había muy pocas posibilidades. O sea que yo exigía mucho a los jugadores, pedía mucha intensidad. No quería que el nivel de los jugadores baje durante el entrenamiento. Exigía que sea alto todo el tiempo. Porque era la única manera que había de mejorar y porque grandes campeones trabajan así. O sea, los buenos trabajan a un 100% todo el tiempo. No tienen altibajos. No entrenan 10 minutos al máximo, 10 minutos a media máquina. No. Si entrenan una hora, es una hora al máximo. Si entrenan dos, es dos al máximo. Y a veces sirve más entrenar una hora al máximo nivel que estar dos horas en la cancha o tres horas al 50% es perder el tiempo. Así que yo exigía mucho intensidad y calidad. Ese era mi sistema. Y Hugo, Gaby, algún momento puntual que recuerdes en el cual sentiste... Sí, me cobré la revancha y sentiste que se cerró un círculo, el círculo que hablábamos de lo que no pudiste como jugador lograr. ¿Podría ser la final de Wimbledon del 2002? ¿Un momento así? Sí, la realidad es que nunca lo pensé como lo que vos estás diciendo. O sea, nunca pensé que es suerte que logré algo importante como entrenador y no lo pude lograr como tenista. Entonces me da satisfacción. No lo pensé por ese lado. Sí me daba orgullo. Sí me sentía realizado. Y sí te da esa alegría. Lógicamente, ganar siempre te da una alegría extra. Por más que para mí el trabajo siempre fue digno. O sea, si yo trabajaba en un Grand Slam o iba a un torneo pequeño, me daba lo mismo. A mí si el jugador me respetaba y se sacrificaba y le ponía mucho entusiasmo al trabajo, yo estaba feliz. Pero lógicamente, cuando uno llega a instancias finales de un torneo muy importante, como por ejemplo Wimbledon, y sí, uno se siente distinto. Uno siente una alegría especial. Porque son muy pocos los que llegan a esas instancias. Y la verdad que es muy emocionante. Yo sentí mucha emoción en esa situación. La verdad que me hizo muy feliz. Y también te da ganas de seguir continuando ayudando al jugador. Por supuesto. Quiero terminar preguntándote por cómo ves el tenis hoy. Hay una fisicalización que se ha impuesto, sin duda. ¿Te gusta más el tenis hoy, el de antes? ¿Cómo ves el fenómeno del Big Three? ¿Qué piensas de todo eso? A ver, separemos un poco las cosas. Me gusta más el tenis de antes. De mi época, quizá de los 90, entre 90 y 2000. ¿Por qué me gustaba más? Porque era un tenis donde se utilizaba mucho más la cabeza. Donde había que pensar más. Había jugadores con distintos estilos. Había jugadores de saque y red. Jugadores ofensivos. Jugadores de fondo de cancha. Jugadores consistentes. Jugadores que tomaban riesgo. Había muchos estilos de juego. Cada uno trataba de imponer su estilo y el aspecto táctico tenía predominancia. Tenía prioridad. Entonces, los jugadores más inteligentes son los jugadores que ganaban. Eso también tiene relación con mi forma de entrenar. A mí me gusta entrenar a un jugador para que sea completo. Que sea el jugador más completo posible. Que sepa jugar de fondo. Que sepa resolver situaciones en la red. Que sepa tirar para arriba con peso. Y que sepa usar un slice o un drop shot. Yo creo que cuanto más completo es un jugador, mejor va a ser. Entonces, a mí me gustaba mucho esa época. Creo que hoy en día, los jugadores tienen un plan. No tienen dos o tres. Hoy juegan todos de la misma manera. Totalmente. Todos juegan fuerte. Todos juegan cerca de la línea. No hay variantes tácticas. Y hay menos tiempo para pensar. A mí me pasó entrenar a jugadores. No vamos a dar nombres. En donde si jugábamos fuerte de un lado para el otro. Eran maravillosos. Y en cuanto yo les levantaba un poco la pelota. No tenían la más mínima idea que hacer. Y yo decía, no puede ser. Un jugador que está 30, 40 al mundo. Que no sepa resolver una situación. Eso no me gusta. Ahora bien. Estamos hablando del top three. El big three. O los cuatro mejores. Ellos sí son jugadores que saben jugar muy bien. Vos lo ves a Federer, a Nadal, a Djokovic, a Murray. Y son jugadores que cuando tienen que cambiar la estrategia de partido para forzar un cambio en el resultado, lo hacen. Saben hacerlo. Saben ser defensivos. Saben atacar. Saben subir a la red. El año pasado, una clara muestra de eso, en un partido increíblemente mental, fue la final del US Open. Nadal contra Medvedev. Medvedev estaba en un nivel altísimo, donde Nadal, con su estilo de juego, no podía ganar. Se le estaba complicando y terminó ganando el partido haciendo saque y red. O sea, un jugador como Nadal, que no es un jugador de ir para adelante, ¿no? Normalmente. Sin embargo, cuando lo necesitó, lo hizo. Y eso fue una muestra espectacular de la habilidad mental y táctica que tenía este jugador. O sea, que los primeros cuatro jugadores, los primeros cuatro o cinco, son jugadores que saben jugar en todos los sectores de la cancha. Claro. Ellos son muy buenos. Muy, muy buenos. Ahora, el general del tenis, el general del tenis está en un único sistema y eso es lo que a mí no me gusta mucho. Bueno, Gaby, disfruté la charla. Muchas gracias. Quiero decirte que esta es tu casa. Espero no sea la última charla. Y síganse cuidando todos por ahí. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Mándele un saludo al gran Luchito. Y bueno, nos vemos pronto. Bueno, un abrazo. Esa fue la charla con el gran Gabriel Marcus. Una charla realmente muy interesante, muy especial, porque como él mismo explicaba, no es muy común el camino que él tuvo. Las dificultades que él tuvo que enfrentar como jugador. Una carrera que trágicamente se vio acortada por la lesión en las rodillas. Cuando podía haber llegado, si había estado 36, quién sabe cuál hubiera sido el techo que hubiera podido alcanzar. Bueno, espero lo hayan disfrutado. Los invito como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Nos vemos en una nueva edición de Viviendo Tenis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.